Existe el clientilismo político, existe la mentira, el engaño y la manipulación de las masas. Tres cosas se analizaron cuando se invitaba a la gente a que esté muy atenta para hacer su voto el día 2 de junio. Invitábamos a todos los que tienen más de 18 años y que tienen su credencial a que no se queden en la indiferencia, a que vayan y voten. Ninguno debería de quedarse ese día en su casa pensando que ya nos ganaron o que ya ganaron o que van a ganar siempre los mismos. Las estadísticas son una cosa pero no son la verdad y no son el resultado. El resultado se da con votos y entonces estemos atentos porque todos los candidatos ofrecen maravillas, ofrecen ayudas, tarjetas y muchas cosas. Vayamos al fondo y vayamos y veamos qué es lo que le conviene realmente al país, al estado, al municipio y estemos atentos. Si hay muchas promesas, pocas se cumplen y entonces ahí es donde viene la mentira o donde viene el engaño cuando no se acepta la realidad que estamos viviendo. No vivimos en un país pacífico, no todo está bien, se necesitan cambios. La misma naturaleza necesita ser más respetada. No solamente el agua es un problema de aquí de Aguascalientes, es un problema de muchos estados. La inseguridad es un problema de todo México. Y hay otras cosas, la cuestión educativa, qué frutos está dando el nuevo sistema educativo. Entonces todo eso la gente tiene que estar muy atenta y estemos muy pendientes. Bueno, pues desearles a todos los que se han candidado, desearles que les vaya muy bien y pedirles que no sea el puesto y que no sea el título que pueden recibir el que les impulse a luchar, a trabajar y a proponer, sino que realmente sea un deseo de servir a la sociedad, de hacer de esta sociedad una sociedad más justa, una sociedad pacífica, una sociedad donde se respeten los valores humanos, donde también se impulse el desarrollo, el progreso, que no se frene Aguascalientes y que también su propuesta sea una propuesta, no sea una lucha, no sea un atacar y denigrar a los contrincantes o a los que son de otro color, que cada quien con honestidad, con rectitud y con verdadero espíritu de servicio, pues propongan sus proyectos y dejen a la libre elección de todos los ciudadanos y que los ciudadanos estén atentos, qué es lo que presentan, cómo lo presentan, quién es el que lo presenta, para que tengan criterios después para hacer una buena elección el día de la votación. La feria tiene una intención de crear una cultura del encuentro, una cultura donde todos nos veamos como hermanos, aunque en la feria hay diversidad de opciones, lo importante es que podamos tener conciencia de que somos un pueblo, un pueblo que sabe hacer fiesta, un pueblo que sabe comportarse, un pueblo que se reúne para gozar, disfrutar, distensarse y después tomar fuerzas para seguir trabajando. La vida no es solamente fiesta, la vida es trabajo, la vida es estudio, la vida es compromiso, pero estos momentos pues sirven, ayudan para tomar conciencia de lo que somos también y necesitamos el encuentro con los demás. Ojalá que estos días no sean solamente días de despilfarro y días también de descontrol, que las bebidas, que la droga, que otras cosas sean realmente vigiladas por las autoridades, que cada quien cumpla su tarea. Creo que hay suficiente vigilancia, pero ante las grandes multitudes y ante tanta gente que viene de otras partes, creo que la atención, el cuidado, la seguridad debe de estar en primera línea. Y a los de aquí de Aguascalientes, a la gente de Aguascalientes, pues también le invito para que sean fraternos, para que reciban bien a las personas, pero también para que estén muy atentos y que puedan realmente hacer que esta feria pues tenga números blancos, aunque ya empezamos con tristeza y dolor en esta madrugada de sábado a domingo. Gracias.